Este apretón de manos no sella la paz, pero la acerca. Con este gesto, el gobierno colombiano y las FARC dan por superada la mayor crisis de los diálogos de paz desde que comenzaran hace dos años. La próxima ronda de conversaciones tendrá lugar entre el 10 y el 17 de diciembre. Así lo confirmó este miércoles en La Habana el garante de la delegación cubana. Con el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto, con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia. El secuestro del general Rubén Darío Alzate por parte de la guerrilla forzó al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones. Tras ser liberado este domingo, el general anunció su retirada del servicio activo. Cuba y Noruega, como mediadores del proceso, intercedieron en la liberación de Alzate y ahora anuncian que encabezarán la creación de un mecanismo permanente para solucionar conflictos en el futuro.